¿Por qué no fue planeado? ¿Y por qué la mujer de Will Smith se ríe? Hemos visto imágenes... Vos fíjate una cosa, hay algo bien claro Cuando Will Smith, entendiendo y haciendo análisis de la parte corporal de él Cuando él se acerca a Chris y le pega Vos fíjate cómo él se queda mirándolo por miedo a la represaria Eso es algo que en violencia, cuando estamos en una violencia Una persona que ataca siempre se pone duro porque está mirando por el miedo a la represaria Y eso está clarísimo Si hubiese sido planeado, él hubiese sido así y si hubiese dado vuelta, hubiese caminado Pero no, él se queda mirándolo porque sabe que esto no estaba planeado Y que Chris le puede pegar de nuevo Entonces lo mira como si va a venir un contraataque Entonces eso te da cuenta inmediatamente El segundo punto, para hacer el análisis si esto fue planeado Tenemos que ver el actor Washington, él dice En tus altos momentos, cuidado porque el diablo te busca Los ojos de él se ven tensos No sonríe cuando la cámara lo pone Ves tenso esta parte y esta parte La ves tenso porque la persona cuando estás triste por alguien Esta parte se pone, estás como preocupado y estas partes de la cara Se van a estar, cuando nosotros estamos en una negociación Y estamos buscando entender Si vemos estas dos partes, nos da un indicio de que la persona está preocupada Y hay un dolor de Washington, del señor Washington Hay un dolor hacia su amigo Porque él sabe que actuó muy mal en la televisión Y eso tenemos que entender, tenemos que leer el cuerpo de ambas personas Para darnos cuenta si hay algo que fue planeado y esto no fue planeado Porque los cuerpos lo están diciendo Él se pone triste Por favor, suscríbete al canal nuestro Y poneme, ¿qué pensás? ¿Qué pensás? ¿Pero ves así? ¿Vos crees que fue planeado? ¿O vos crees que no fue planeado? Y hay un montón Yo estoy totalmente abierto a escuchar Esta es mi opinión Este es mi aporte Como especialista en la parte de negociación Y cómo leer a otras personas Yo creo que la peor forma de defender a una mujer Es con violencia Esa es mi opinión La violencia nos ayuda Y la violencia le está dando ahora a ella y a él A Smith y a la mujer Le está dando una visibilidad negativa Yo no estoy de acuerdo con que Puedes defender a tu familia con este tipo de violencia Donde el lugar donde estaba Toda la fiesta que es Ese tipo de violencia Va a ser siempre tomada mal Y por eso mismo que Yara La mujer de Will Smith Ella se siente muy comprometida Se siente muy mal ¿O no? La ves como al principio mira así Pero en otro video se la ve a ella Que después que le pega Se ríe Pero se ríe de los nervios Se ríe porque no sabe lo que está pasando Y cómo nos damos cuenta de eso Porque no hace contacto con él No hace contacto visual No quiere saber nada Se ríe y se queda así Y quiere desaparecer ¿Por qué? Porque no está de acuerdo ella Con la violencia Y hay algo acá Will Smith Es violento en la casa El padre era violento Entonces nos llama la atención De que si bien es un extraordinario actor No está pasando algo mal Está pasando algo Hay algo mal entre ellos dos Y ella no quiere ser parte de eso Y ella quiere Cuando vos querés Desentenderte O separarte de alguien Lo primero que hace Es no tomar contacto Ignorarlo Tratar de seguir Y eso es lo que ella hace Si ustedes la miran Ella trata de no tomar contacto con él Entonces Para el día de hoy Nos damos cuenta Que Will renunció A la Academia de Actores Y la renuncia Hay dos cosas Que quiero aprender Una cosa Quiero mostrarte Lo que dice la renuncia Y otra cosa Es cómo el tiempo Nos Tenemos que usarlo A nuestro favor En toda negociación El tiempo Siempre usarlo a favor Quedándote callado 48 horas 72 horas Te ayuda mucho A poder Tomar estas conclusiones Vos fíjate Lo que él dice El cambio Lleva tiempo Y estoy comprometido A hacer El trabajo Para asegurarme Que nunca más Permitiré Que la violencia Supere A la razón Eso es lo que dice Will Smith Fíjate como lo dice claramente La violencia Supere a la razón Todo mi canal Todo mi canal Todos los videos Justamente de eso La violencia No puede superar A la razón Las emociones Si nos hacen Entonces tenemos que Controlarnos Y suscribite Y poneme Como sos vos Vos crees que Vos podés Controlar tus emociones Vos podés Controlar Porque Lo más importante De acá Es que aprendamos Aprendamos De una persona Que está Al tope de todo Acabe ganar Un Oscar Y realmente Él se da cuenta De que la violencia No supera A la razón Y no podemos Hacer eso Porque Entonces ahí Nos damos Hay otra gente Que dice Mira todo lo que Ganó Chris ¿No? Mira lo que ganó Chris Porque él vendía Sus tickets A 40 50 dólares Ahora están en 300 400 dólares Pero bueno Eso Lo único que estás diciendo Es que ahora La gente quiere verlo Y quiere escuchar De él ¿Por qué? Porque él está callado Pero Supongamos Él ganó Pero Will Perdió muchísimo Y los Oscars También perdió muchísimo Hay mucha crítica Sobre ¿Por qué hacen Chistes tan pesados? ¿Por qué se hacen chistes? ¿Y cómo Y cómo se maneja eso? Y cómo respetar A la gente Del mismo Oscar Pero si no haces chistes Y no haces sonreír A la gente No haces reír O Un poco como La hacen ridículo Al otro día No hay noticias Entonces las noticias Están buscando ¿Quién se rió más? ¿Por qué se rieron? ¿De quién se rieron? ¿O no? Es parte Del narcisismo humano ¿O no? O sea Es triste Pero es parte Eso le da ranking Y entonces ahora Se están dando cuenta Que no Ques no ganó Will no ganó Los Oscars no ganó Nadie gana En 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 este tipo De violencias Ques El ego fue La familia Fue Una catástrofe Para su familia Para todas sus cosas De tener una persona Que viene Y te bofetee En frente De millones de personas Por eso Todo esto Tenemos que Analizarlo Tenemos que verlo Pruebe tu opinión Otra cosa Hay una opinión Que dice Que Él Esta es una forma De defender A la mujer Que yo lo haría Que él defendió A su familia Y Y hay mucha gente Que comenta eso Yo los llamo A que A que pensemos Bien Esa parte La pensemos Bien Estoy totalmente Abierto a escuchar Ambas opiniones Pero La parte corporal De los actores Que hay Y eso que son actores No nos están diciendo Y hay gente Bueno pero ellos son actores Si Son actores Pero lo que estamos Analizando Son partes que Es bastante Difícil Y la sincronización De ellos Sería muy 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 difícil De realmente Ver Y también Si son actores ¿Por qué Will Smith Renuncia? ¿Por qué Hay tanto problema Con Chris? Porque Hay un montón De cosas Que el tiempo No nos da Siempre Uno se guarda Como Como hizo Chris Dice Voy a comentar En este momento Estoy procesando Todo esto Voy a comentar Más adelante Esa es Es una forma Excelente De utilizar El tiempo A su favor No te olvides Nunca de eso Yo creo que Eso es algo Que tenemos que aprender Como Chris Dice Vamos a comentar Voy a comentarlo Más adelante Eso Te va a ayudar Siempre En cómo posicionar Lo que querés Y lo que Lo que estamos diciendo No te olvides Nunca De utilizar El tiempo A tu favor Y otra cosa Mi libro Nunca temas negociar Acá yo te explico Muchas de estas tácticas Y estrategias De cómo manejar Cómo manejar Estas situaciones Sumamente difíciles Porque Chris manejó Una situación muy difícil Estamos Estamos aprendiendo De esta situación difícil Estamos viendo Cómo La mujer de Will Se ríe Se ríen los nervios Se ríe de que No quiere formar parte Se ríe de que Quiere que está pasando Esto es planeado No Están actuando No Y no estuvieron actuando Que Los Oscars Se da mucho de esto De que Hay pequeños Pequeñas actuaciones Y no Esto no es una actuación Para mí Escucho tu opinión ¿Qué pensás? ¿Pensás que sí es una actuación? ¿Que sí o sí es una actuación? Suscribite Escribime Poneme tu comentario Yo creo que Por más que sean actores La violencia no da Y hay algo más Que es muy delicado Pero esta asociación ¿Cierto? De Oscar Donde 70% Son blancos Yo no creo que Esta asociación Vaya ido A buscar A una persona de color Para que haga Este tipo De violencia En cámara Pues fíjate Como Algo que Fue muy penalizado Durante las elecciones De los Estados Unidos Con la muerte de Floyd ¿No? De esta Persona de color Algo muy muy Político Muy Demasiado Demasiado controversia Salió de ahí Para que el Oscar Trate de buscar ranking Y busquen Y planeen algo Que es Que está Sumamente En contra De lo que Se viene defendiendo Entonces Generaría realmente Para la gente de color Generaría realmente Un gran problema De que ellos Estén haciéndolo Intencionalmente Entonces Yo creo que Will Smith No necesita eso Chris no necesita Washington no necesita Nadie necesita eso No necesitamos eso Es de que Pensar que esto fue planeado Yo creo que está errado Yo creo que Acá hay algo Claramente De que Will Smith Hay algo Donde él Lo reconoce Yo tengo que trabajar Él tiene que trabajar En sí mismo Es totalmente Y es bueno que lo reconozca Por eso Yo te muestro En mi libro Nunca temas negociar Como trabajando Con esta gente Media narcisista Media difícil Psicópatas Personas que Que no son tan fáciles De llevar adelante Como podemos Establecer un plan de acción Y en base a ese plan de acción Ganar Todas nuestras negociaciones Vamos ya mismo A ver otro video Físico ya fish